Para hablar de ese tema, tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Carmen Tomás. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, y qué bien rodeado, ¿eh? Qué bien rodeado, mi verita, ahí mi verita. Estamos aquí en buena, en buena compañía. Carmen, la verdad que... Todavía no se nos ha quitado la sonrisa. Todavía no, todavía te veo... Aparte de bien guapa, te veo muy feliz. Madrid se lo merece. Madrid se lo merece. Este 4M tiene muchas lecturas. Una es el golpe que se ha dado a la izquierda, y la primera lectura, esto, ¿cómo va a afectar al Partido Socialista a nivel, no solo de Madrid, sino a nivel nacional? Bueno, debería de afectar. Lo que pasa es que yo, de estos socialistas que acabas de decir, de Vara y todos estos, y Vera, no, Vera no, Vera tienes al lado. Vara y Page y tal, estos son mucho de hablar mucho, pero luego, a la hora de la verdad, ya hemos visto en otras ocasiones como luego se callan, ¿no? Lambán y tal. Ahora los que más hablan son los que están precisamente fuera y a los que no quieren escuchar. Yo mucha confianza no tengo en que Sánchez le vaya a hacer caso, ni les escuche, ni nada. Aquí ahora cada uno lo que pasa es que está viendo cómo le puede pasar algo parecido, ¿no? Porque al final todos van a recoger las bofetadas que tienen unas ganas de darle muchos españoles a Sánchez y se las van a dar, obviamente, pues en su careto, si es que antes no convoca elecciones. Porque ahora el problema que tiene Sánchez es que con este tironazo y con la marcha de Iglesias y el follón que se va a montar en Podemos y en la coalición de gobierno, pues van a tener muy difícil ahora vender a los españoles todas las subidas de impuestos, los recortes que les va a pedir Europa. Y, bueno, pues no hay que descartar que más pronto que tarde haya unas elecciones y le podamos dar todas las patadas a Sánchez. Si no, pues habrá que esperar un poco más. Y, claro, eso les da pánico a los varones, llamados varones, que hablan mucho pero luego no hacen nada. Hacen poco.